Si ustedes han interesado en estudiar, presten mucha atención, pues hasta el 15 de agosto estarán abiertas las inscripciones para 10 programas entre técnicos, tecnológicos que está ofertando el Senaclim del municipio de Tuluá. La novedad que trae el Senaclim Tuluá en sus programas es en la parte tecnológica, pues ofrecerá tres cursos por primera vez en el municipio. Entre estos se destaca el programa de comunicación comercial. Hoy estamos invitando a toda la comunidad tolueña para que se inscriban los programas de formación que tiene el Sena vigente desde el 6 de agosto hasta el 15 de agosto. Esta información, pues esas inscripciones las pueden hacer por medio de la plataforma Sena Sofía Plus. Estamos ofertando 10 programas de formación, entre ellos tres tecnólogos que son tecnología en animación 3D, tecnología en comunicación comercial y tecnología en gestión de negocios. Siete técnicos, entre ellos está técnico en sistema, en seguridad ocupacional, en eventos, en archivo, en venta de productos y servicios y en logística empresarial. Además ofertarán diferentes cursos complementarios que tienen una intensidad horaria entre 20 y 120 horas académicas. Las inscripciones son constantes durante el transcurso del año. Los cuales puede acceder toda la comunidad. El requisito indispensable es querer formarse y estar inscritos en la plataforma Sofía y llevar la fotocopia de la cédula. Allí tenemos cursos complementarios en este momento en sistemas, en Excel avanzado y en Excel básico, en mercadeo, en especies menores, en contabilidad, en cantidad de programas que pueden acceder, lo cual se pueden inscribir en la agencia pública de empleo. Si alguna entidad o alguna empresa o asociación quiere inscribir a las personas que las integran, pues lo hacen por medio de una carta y toda la población quedaría inscrita en el curso complementario. Las inscripciones a todos los programas que tiene el SENA se podrán hacer a través de la plataforma senasofiaplus.edu.co Para acceder a la oferta de técnicos deben de estar certificados en noveno grado y obviamente estar inscritos en la plataforma Sofía. Y para los tecnólogos haber terminado el ciclo de la secundaria y haber presentado ya las pruebas IFES. Entonces, invitamos a toda la comunidad tolueña a que no desperdicien la oportunidad que les ofrece el SENA en el día de hoy para comenzar a formarse para su proyecto laboral. También se puede acercar a la agencia pública de empleo ubica en el barrio Rubén Cruz Vélez y hace la respectiva inscripción.